En estos años hemos visto como a lo largo de todo nuestro país la gente salía a las calles a decir queremos acoger, alto y claro, apostando por la solidaridad. Sin embargo, ante la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial, el ministro del Interior, el señor Zoido, y el ministro de Exteriores, el señor Dastis, solamente han cumplido un humillante 11% de la cuota de acogida de personas refugiadas, dando la espalda a miles de personas. Esto es absolutamente intolerable, por eso esta semana hemos planteado su reprobación en el Congreso. Ambos han vulnerado sistemáticamente los derechos humanos, han incumplido la decisión del Consejo de Europa de 2015 y nos han colocado, una vez más, fuera de la legalidad. España se comprometió hace dos años a acoger 17.337 personas y a día de hoy solo han llegado poco más de 2.000. Las razones que esgrimen el señor Zoido y el señor Dastis para no cumplir con el acuerdo son meras excusas, que no hacen sin ocultar su ideología, la de la falta de humanidad y el desprecio más absoluto por las personas. Esta reprobación ha salido adelante con el apoyo de la mayoría de la Cámara. Pero no nos engañamos y sabemos que Mariano Rajoy va a seguir dándoles cobijo en su Consejo de Ministros. Sin embargo, no nos resignamos y vamos a seguir trabajando para echarlos, porque no queremos que se nos recuerde como un país que le dio la espalda a miles de personas, sino porque construimos barrios plurales, mestizos y porque vecinas venidas de todo el mundo paramos juntas desahucios, sacamos a gente de los CIE y compartimos, en fin, nuestras vidas.